Llegaron a Belén. Lucas nos dice que no había lugar para ellos en la hospedería. La tal hospedería de que habla Lucas era un albergue de caravanas, un recinto amplio rodeado de un muro bastante alto con una sola puerta, los animales al aire libre y las personas bajo los porches. En aquel amasijo de hombres y animales se hablaba de negocios, se rezaba, se cantaba, se dormía, se podía nacer, se podía morir. Lucas dice que no había lugar para ellos. Físicamente siempre se podía encontrar un rincón. Cuando agrega para ellos, Lucas delicadamente quiere indicar que el lugar no era adecuado para el inminente parto. Eso significa que cuando la madre, junto con José, se asomaron a aquella barunda de gritos, hombres y animales, la madre quedó espantada de pensar que el parto tuviera que acarecer ante la curiosidad general de tanta gente. La madre prefirió cualquier otro lugar reservado y tranquilo. Y ahí la madre esperó el gran momento de su vida. Así pues, las razones históricas por las que Jesús nació en una gruta fueron la pobreza y la pureza. Entendiendo por pureza esa aura de delicadeza, dignidad y pudor. La delicada madre prefirió un lugar tranquilo, aunque fuera incómodo. Y emprende en la peregrinación, monte arriba, en busca de un lugar reservado. Y ahí espera la madre el gran momento. Gracias. 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 Gracias.